Juro que voy a retomar lo que dijo Eduardo García, pero quiero referirme a un par de cosas antes, que de hecho están vinculadas a la pregunta de Eduardo. Se dijo ya, uno de los compañeros, lo planteó en su intervención, la movilización de los docentes del 6 de marzo en ese mes que finalizó, marcó sin dudas un antes y un después. Desde aquel cristiano enero del 2016, momento en el cual esta asamblea sesionó en el Parque Centenario, recuerden ustedes, van 15 meses incluso. Yo creo que efectivamente el 6 de marzo hubo un quiebre, porque esa concentración, esa marcha inusitada de las maestras y los maestros argentinos y el reclamo que en el frente del palco se le hiciera a uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, dicho sea de paso, no por los afiliados o afiliadas a las entradas de los trabajadores de la Argentina, sino por afiliadas y afiliados a la CGT que estaban en el frente del palco. originó que el día 7, esto es, al día siguiente, prácticamente duplicando o triplicando la cantidad de personas que se había dado cita el día anterior frente al Palacio Pichurgo, una única voz se hiciera oír y marcara definitivamente un cambio en la situación respecto de enero de 2016. El poner las fechas que se escuchó de una forma coral, extentoria, no solamente frente al palco de aquel acto, sino en todas las calles que rodeaban al mismo y que atravesó el conjunto de las columnas que llegábamos al acto, indicó de que algo distinto estaba ocurriendo en este país. El 8 de marzo, esto es, dos días después de la movilización de las maestras y los maestros argentinos, ocurrió una nueva manifestación, la Marcha de las Mujeres, que no fue solamente de las mujeres, pero pasará a la historia con ese momento. Y el 24 de marzo tuvo una resonancia diferente a los anteriores. Hay compañeras y compañeros que dicen que esa movilización multitudinaria del 24 de marzo superó todos los registros anteriores, no me refiero a los de marzo, sino a las conmemoraciones del aniversario de la dictadura sin convivir. Y el 30 de marzo ocurrió otro hecho absolutamente original, inusitado, que fue la confluencia en la práctica de las dos ETA, convocando con anticipación desde un plenario nacional de delegados y delegadas a la movilización del 30 de marzo. Ustedes recordarán que esta decisión se tomó antes de que se conociera la fecha del paro del próximo 6 de abril. Y también recordarán que la decisión de estas dos centrales fue la de marchar a hacer una movilización que hubiera modalidades diversas, o así como nuestros compañeros, los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, pararon de 5 a 7, los docentes continuaron su paro, etcétera, etcétera, etcétera. El 30 de marzo también todos lo saben. Se conmemoró un nuevo aniversario de aquella gesta heroica frente a la dictadura sin convivir, encabezada por el compañero Saúl y Guadalini y que tuvo dos mártires sobre ello. Bueno, yo creo que esto es puñado de movilizaciones multitudinarias, si comparadas con la situación que teníamos en enero del 2016, cuando nos reuníamos a tribunados en el Parque Centenario y recordábamos entre nosotros mismos la palabra resistencia. Es bueno señalar que ya en aquel entonces había profesionales de la política que se hacían gárgaras antes de pronunciar la palabra resistencia. Y en un rezo laico pronunciaban la palabra oposición porque suponían que de esta manera podían aliviar la carga de lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, que era el rumbo inequívoco hacia una situación de autoritarismo cada vez más extremo, persistente, pertinaz, sistemático. Yo aplaudo de la iniciativa del compañero que planteó que la página web de Carta Abierta comience a registrar, comience a registrar con las dificultades del caso, pero que comience a registrar los hechos represivos protagonizados desde las fuerzas estatales. Me hizo recordar en el momento que el compañero lo decía la improbable de los científicos mundiales cuando establecieron el reloj del holocausto nuclear. ¿Recuerdan? Que había llegado a los dos minutos de la hora cero durante la invasión de Bahía de Cochinos. ¿Recuerdan? Yo creo que tenemos que construir un reloj similar porque la dificultad que planteaba Eduardo es una dificultad que tenemos que abordar. Es rigurosamente cierto que cuesta mucho llamar al régimen actualmente vigente en la Argentina democracia. Pero no es cierto que esto es que tiene idéntica dificultad si lo pretendemos asimilar con una dictadura. Por fuera, desde luego, el concepto tradicional es que impera una dictadura de clase. Pero no nos referimos a eso. Todos nosotros no nos referimos a eso cuando hablamos de la dictadura. Quiero decir, estamos frente a un problema y Carca Abierta debe poder, junto con el conjunto de las fuerzas populares, abordar este problema. Porque de la resolución de este problema, de cómo nominamos al régimen actualmente existente, si es una dictadura, una democracia, o que no no es eso, vamos a poder hacer una construcción política original para el futuro. Pero no para cualquier futuro, para el futuro inmediato. Tan acuciante es este problema. Entonces yo tengo alguna intuición, que ya que quiero plantear, ya que quiero plantear, creo que el conjunto de las movilizaciones que se han producido a lo largo del mes que finaliza, significa la erupción de un modelo de ciudadanía activo que sale a enfrentar la inoperancia extrema de los profesionales de la política y al mismo tiempo se plantea para sí el problema de cómo construye su propia dirección orgánica. Es una dificultad creciente, pero que ha sido asumida por los protagonistas destacando movilizaciones en un periodismo. Ha sido asumida. En el palco del 30 de marzo, ustedes vieron, se constituyó una nueva corriente dentro de la Confederación General del Trabajo. Diferente a la de la corriente federal sindical, a la que encabeza el compañero Sergio Palacio, que es el Movimiento de Trabajadores Peronistas Abulio Martín y sus dos líderes más notorios son Víctor Santamaría y el Barco Gutiérrez. Pero hay otros más, porque también estaba Walter Correa que forma parte del otro agrupamiento y estaba la compañera de judiciales que también forma parte del otro agrupamiento y así por delante. Quiero decir, hay una movilidad en las fuerzas populares y en las organizaciones de trabajadores que está hablando de un clima de recomposición de una estrategia política que necesariamente tiene que ser orgánica para poder llevar adelante el conjunto. No puede ser la peorada de un genio que diga discusión en un gabinete secreto de la política. Acá hay un espacio preferencialmente elegido y jerarquizado por la movilización multitudinaria que es el ágora, es la plaza pública, es el control de la calle que desvela al gobierno. Por eso la payasada de hoy, porque no pueden reprimir las movilizaciones multitudinarias. la represión que es la cual nosotros tenemos que dar cuenta va a ser una represión quirúrgica, quirúrgica, extremadamente afligada para detener a ninguna junta interna de delegados, para impedir tal o cual piquete. Lo que no pueden hacer es lo que ocurrió ayer en la asunción del Paraguay. No pueden volver a poner a la policía montada en la plaza pública como ocurrió en el 2001 porque saben cómo termina eso. ellos lo saben pero nosotros también. Esta es la gran diferencia con el 2001. Nosotros sabemos también cómo termina eso. Nosotros sabemos que un 2001 sin una dirección orgánica del campo popular es plata para ellos y no para nosotros. Nosotros también lo sabemos. Por eso estas movilizaciones significan un salto en la conciencia en el protagonismo y en la actividad de los sectores más dinámicos de la sociedad. Y entonces la otra reflexión que quiero proponer está vinculada a la dureza extrema que tiene y que presenta el conflicto de los sectores. Es también una dureza que nos citamos. No porque en el gobierno popular no hubiera habido huelga de los dos sectores. Quiero recordar que en esta asamblea ha sido motivo de debate los 18 días de la huelga docente durante el gobierno de Cristina Fernández de Quiero. A pesar de que hoy los escribas del PRO se empeñan en decirle a Hugo Yachty a Roberto Baralé a Sonia Alejo que ¿por qué no pararon en el gobierno de Cristina? ¿Por qué vienen a parar ahora? ¿Recuerdan lo que han dicho? Bueno, no pararon, también pararon. Pero ¿por qué está brutal este conflicto? ¿Por qué no firman el decreto como hacía Cristina? Convocó a la paritaria o al momento de progresión. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué le quieren quebrar el espinazo a la banalización de los trabajadores? El 17 de mayo hay elecciones en el SUTEBA, el sindicato más importante de base de la CETERA de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Y ellos saben, ellos saben y juegan a eso de una manera brutal y salvaje que si el conflicto lo logra en este término puede ocurrir que la dirección del SUTEBA se vuelva frente al programa de su base. Juegan a eso. Juegan a eso. Pero además saben que si eso ocurriera no solamente le quebrarían el espinazo a una de las organizaciones más fuertes y representativas de los trabajadores de este país sino que lograrían disciplinar al conjunto. El conflicto docente en este punto tiene un lazo de consanguinidad con el conflicto de los mineros británicos a mediados de la década de los chingados. Un año duró la vuelta a los chingados. Un año duró la vuelta a los chingados. Y fueron derrotados. Y fueron derrotados. Fueron aplastados. Y el imperio del mar de la cacha recuerdenlo se eligió sobre las ruinas de la resistencia de los mineros. Fue así. tal y como ocurrió con la derrota de la comuna de París que después la gran universidad levantó el sangre que era en acción de gracia por la derrota de los trabajadores en la comuna de París. Están esperando construir un nuevo sagrado corazón en la Argentina. Es así. Frente a esto también hay otra razón que no es solamente quebrarle el espinazo a los trabajadores a sus organizaciones más dinámicas e impedir un proceso de unificación que se está dando en la práctica. Se está dando en la práctica verlo. Si no es inconcebible que haya estas movilizaciones multitudinarias de centrales sindicales que no tienen nada que ver una con la otra que responden a historias absolutamente diferentes y sin embargo ahí están. Sin embargo ahí están. ¿Cuál es la otra razón? Bueno, la otra razón de lo haberlo dicho en esta asamblea es que de todas las instituciones erigidas y construidas sustentadas por la sociedad de los humanos la escuela es la única que remita en el cierto futuro. Es la única. Piensen otra. No hay. No hay. Busquenla. No hay. Y digo que no me refiero a la escuela el mástil la bandera cantar a Olora el cantar blanco el ruido el latín no me refiero solo a esto o apenas a eso. Me refiero a la noción de escuela desde los tiempos inmemoriales desde las sombras de la humanidad cuando había que aprender a encender el fuego y mantenerlo porque en eso dependía la vida de esa pequeña comunidad. Enseñar a aprender el fuego y a mantenerlo fue el principio fundamental de la educación para sobrevivir y por lo tanto de la noción de futuro. Eso hoy está en juego y el propio Mayer lo ha dicho hace poco cuando volvió desde el exterior dándole aliento a la gobernadora Vidal dijo estamos peleando por el futuro. Tiene razón. Tiene razón. A tal punto tiene razón que por primera vez por primera vez en la historia de la carta blanca o de la marcha blanca el consenso social que ha reunido el conflicto de los docentes es también absolutamente original sino ya hubieran sucumbido ya hubieran sucumbido no se puede sostener una huelga de estas características apenas con la voluntad implicante de los delegados y de las delegadas es necesario construir un consenso social pues bien ese consenso social se ha articulado en torno a la defensa de la escuela pública en torno a eso ¿por qué? Bueno esta es la última propuesta que iba a hacer porque la escuela pública es la fragua de la conciencia cívica de este pueblo porque la escuela pública es lo que nos ha permitido enfrentar los momentos más horribles de nuestra historia ha sido en la conciencia forjada de la escuela pública que pudimos enfrentar a las tiranías hacerle frente a la tortura al exilio al sufrimiento a las mutaciones todo ha sido por ello el poder es tan brutal ha cobrado conciencia de eso ha cobrado conciencia que los maestros son los portestandartes de la reciente futuro en esta sociedad por ello atacó a Roberto Varadero por eso lo amenazó por eso lo tuvo en pacho en amenazar a su nietito a sus hijos todos ustedes conocen lo que ha significado la amenaza de Roy Varadero les salió mal les salió mal a mí me ha tocado he tenido el privilegio de caminar de caminar junto a Roy en el peor momento de las amenazas y la gente los vale en la calle lo abraza le pide sacar una foto y no apenas los maestros y las maestras compañeros de otros sindicatos enrolados en la CGT los he visto yo con las pecheras pecheras de otros sindicatos vengan a Roy y sacarse una foto luego no pudieron doblegarlo a él ni doblegarlo a nosotros con esas amenazas y ahora intentan otra cosa la amenaza mafiosa que se desarrolló al principio del conflicto contra la familia de Roy Varadero se puso en ejercicio en un nuevo tramo el otro día en que él en el programa de ¿cómo se llama? Niña 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 ahora quieren demostrar que Roberto Varadero que soy adeso y que hubo ya aquí son corruptos no hay carpeta que puedan levantar para demostrar este no hay una sola créanmelo y han pasado revistas los viajes que Roy hizo por todo el mundo en su condición de secretario de Relaciones Internacionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina en su condición de miembro de la Internacional de la Educación en su condición de integrante de la conducción de la Confederación Sindical de las Américas en su condición de integrante de la Confederación Sindical Internacional no pueden demostrar que Roy se fue de vacaciones en estos viajes porque fue y volvió fue y volvió fue y volvió ahora ¿saben qué? ¿cómo es posible que un programa televisivo pudo recoger tamaño de información de todos los viajes los puntos de destino si no es con el concurso activo del aparato estatal para hacerlo? hay una complicidad manifiesta en el aparato estatal para que este supuesto periodista haga tamaña denuncia bueno todas estas cuestiones están puestas en tensión y frente a esto compañero para responder a la pregunta que le dijo Eduardo yo quiero decir la única manera que tenemos de nominar a este régimen de darle el nombre preciso que aún no encontramos es la única fuente posible de inspiración para encontrar ese nombre ha de ser él y será en el protagonismo de esta nueva ciudadanía que está en las calles si no es desde ahí no los podemos nominar si no es desde ahí no los podemos calificar si no es desde ahí no los podemos compartir si no es desde ahí no los podemos resistir y si no es desde ahí no los podremos vencer aplausos